Hoy tenemos saludo para toda la raza, el logo que nos acompaña Todos mis dedicados que esta noche están presentes chupando y gozando Ahí están mis dedicados esta noche con los medones Así que jóvenes, vamos a continuar jóvenes con el último número Con este tema nos despedimos, nos despedimos jóvenes con este número Ya le vamos a dar paz a mi compadre, sonido cañaveral Así que jóvenes, último tema de la noche y ya nos vamos Viene sonido cañaveral Adiós Eso fue lo que me dijiste Por una carta Un adiós Me he quedado consternado Triste Vamos a ver el último tema jóvenes El nuevo peñón Y llegó Marcando su territorio El número que lo dice se llaman los temas nuevos Vamos avanzando aquí en esta noche Es el número que lo dice se llama El suicidio Va para toda la familia limares en esta noche Adiós Eso fue lo que me dijiste Ya nos vamos Por una carta Un adiós Nos despedimos de esta manera jóvenes Nos despedimos de esta manera jóvenes Eso fue lo que Se llama el suicidio Por una carta Ahí está por el Juanito Dios Es el Juanito TV Me he quedado con el flaco de oro Va para por el sedante Escúchalo Eso llamaba Báitalo En la televisión Era la hora Y me va El sentimiento en esa mano Y ahí me llega Que llega Una grande Hasta el corazón El reportero Describía el suceso Ahí estaban en la familia Olimares Estaba en la A nos acompañar San Félix y Nago Ahí llegaron Cabrilla loca Ahí llegaron a ver San Félix y Nago Nos explicaban Ahí llegaron Por el suicidio ¡Vamos! 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 Ahí está la familia González Rey ya fue mi amor Ahí está bien paisano Bienvenidos hoy Cándonos sin dar explicación Que ahora Me llegaron y quieren su Hachigan Los amo ¡Achigan! Ahí está para empezar Tu amor Suro, 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 suro Suro, suro Suro, suro Suro, suro Suro, suro, suro Suro, suro La camarita chandera Por el amor El niño Ese guanito Flaco Dioro La chamba manía Ahí están mis compas Este es Juanito Vamos a gozar Ya viene el sonido cañabral En esta noche ya viene Entre sus manos Encontraron una carta ¿Dónde? ¿Dónde está el bolsito? No se culpará a nadie La música ilusionada Caños a otro hombre Música para enamorados Quedó embarazada Y la... Al ritmo invasor Siento un gran dolor Sentimiento y sabor Dolor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Se llama, se llama el suicidio Tres con su viento Tanto por su amor El suicidio por tu amor El reportero Describía en su sesión Que una mujer Hasta ver la función de Martín como goza El espaldo Hasta ver la comisión organizadora Mi sueca se abrió Mi sueca se abrió Gracias por el poderito Muchas gracias Nos explica El señor ladrón Mi motivo La pernita Siento un gran dolor Y toda la banda Siento un gran dolor Hasta para el pachugo Ella, mi amor, ella Ahí está mi compadre Un saludo Oh, 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 oh Bebimos un asperios Conocí de la explicación Que donde estoy sin esto Tanto por su amor Su propoto amor Su propoto amor Su propoto Hasta ver la plaza El menú de la Su propoto Conos acompañados Amor Su propoto amor Su propoto amor Y el señor que le habrá En todos momentos más ya viene Ya viene Juanito Lai Juanito Lai La Zamba Manía Y un chico de Zabar O sea Andan Y el Bebito Entre sus manos Encontraron una carta Donde decían Que no se culparan Se llama, se llama El suicidio Y no le engaño A otro Se soltira la presión Del soñero ladrón La cabina Embarazada Y la esposa Esa noche Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Oh, oh, oh Aquí está el suicidio Reyes, mi amor Reyes, mi amor Oh, oh, oh El éxito Perrazo Daré explicación Que ahora estoy Aquí lo estrenamos Oh, oh, oh Con la gente de Ney Con Inés Hasta ahí Y nada más, damas y caballeros, hoy nos dejamos en las buenas manos, claro que sí de mi compadre, el sonido, claro que sí, el sonido Cañaveral. De este mando, gracias a toda la banda que nos acompaña, nos dejamos en las buenas manos del sonido Cañaveral. Aquí está, adelante.